Antes de preguntarle a qué va a jugar o de qué, o buscando de qué determinado espacio, ¿por qué se demoró tanto que apareciera su sector político dentro de este nuevo frente que se llama la Unión Mendocina? Creo que es normal. En esta instancia, siempre que se arma un frente, vos tenés en cuenta que cada partido tiene sus organismos internos, las comisiones electorales, las asambleas, los consejos directivos, y además hay que formalizar las actas donde se llega a un acuerdo. Todo eso es un tema administrativo que llega. Entonces, es normal que esto ocurra en el partido, en el frente este que se ha armado. Realmente nosotros planteamos hace un mes y medio que queríamos un frente 100% mendocino, que no tuviera nada que ver con Cornejo y nada que ver con la Cámpora, y la verdad que se consiguió. Esto para nosotros es un objetivo cumplido. Creo que la ciudadanía mendocina va a tener una nueva alternativa en este año. Jorge, interrumpiéndolo un segundo cuando dice objetivo cumplido. Vamos a números. ¿Qué número en la PASO sería un objetivo cumplido? No sé, no. Eso ya depende de los mendocinos. ¿No tiene un piso que diga este es el que te convence? No, no. Yo creo que ya tener una alternativa 100% mendocina para nosotros es un logro. Ahora, lógicamente, vamos a tratar de que sea competitiva. Para eso vamos a hablar en todos los departamentos con cada uno de los mendocinos. Y hoy la catapulta, el lugar de arranque, la plataforma, mejor dicho que catapulta, ¿en qué número se está? No, no tengo encuestas. No manejo. Y como decía recién en la mesa, según quién te las dice, hay encuestadores del gobierno que lo ponen al gobierno en lugares que realmente, personalmente, caminando en la provincia, evidentemente, no está. Y hay otros encuestadores que también tienen su favoritismo. O sea, las encuestadoras del gobierno inflan a cambio a Mendoza. Y al que las contrata normalmente. Está bien, pero usted dice, las encuestadoras del gobierno hoy están inflando números del oficialismo. Totalmente. ¿En cuánto? Totalmente. No lo podría dimensionar. Pero evidentemente hay un desgaste del gobierno provincial, hay un desgaste de Alfredo Cornejo. Ya van varios años en los cuales Mendoza ha retrocedido. Estaba número 4 en el ranking nacional de provincias. Hoy está número 14. Y esto se debe a datos objetivos que no son de las encuestas, que surgen de las mediciones desde el punto de vista económico, social, de los servicios, el empleo, la capacidad de la industria instalada, que está trabajando al 50%. Hay muchos datos que lo han tirado para abajo, Mendoza. Los sueldos están debajo de los de las provincias de alrededor. ¿Cuándo terminó de convencerlo a usted la idea de ir con Demarqui? Cuando él tomó la decisión de salir de cambio a Mendoza. O sea, en el mismo momento que dijo, me voy. Sí, sí, sí. Ahí me terminó de convencer. Yo vengo hablando con Omar hace bastante tiempo. Temas de gestión. Hablamos del tema de la corte, cuando Cornejo, a través de Suárez, quiso ampliar la corte primero y después quisieron poner una ley para manejarla totalmente. Eso es un poco amplio, manejarla totalmente. Era un cambio de la corte. Y de cómo se tomaban las causas que ingresan a la corte. Y nos vinieron con ese proyecto. Claro, pero manejarla totalmente es como medio picante. Sí, sí, es que era picante. No es lo que decía la ley en sí. Era picante. Uno ve lo que pasa hoy, Julián, en el Poder Judicial de Mendoza, donde han ingresado decenas de jueces o fiscales militantes del Partido Radical. Y realmente cuando firmamos Cambia Mendoza como fundadores en el 2015, nos quejábamos de eso del kirchnerismo, que metían en la justicia jueces militantes. Pero hoy en Mendoza, Cornejo está haciendo kirchnerismo a la mendocina, es lo que decimos nosotros. Está metiendo jueces y fiscales constantemente que sus principales atributos es ser presidente de la juventud radical, dirigente radical, ministro... Lo hice, por ejemplo, por Daniela Torres, que es el fiego que se está tratando hoy. No quiero entrar en nombre. Presidente de la juventud radical es directamente apuntar a eso. Bueno, pero ella es un ejemplo de una forma, de un formato, que es cooptar un poder del Estado, que debe ser independiente por parte de un partido o por parte de una persona. Eso es grave. Ahora, uno podría preguntarse si ustedes lo empiezan a señalar ahora que deciden irse del gobierno o si es algo que aparecía antes. Porque está bien, lo de la corte fue el año pasado. Sí. Pero ya bien... Desde ahí empezamos a hablar con Demarchi. Eso es lo que le decía. Claro, septiembre, octubre del año pasado empezó todo eso. Y ahí ya Demarchi había decidido que muy probablemente se iría a Cambia Mendoza. Sí. Ahí empiezan los cuestionamientos. ¿Por qué no antes? No, empezaron antes. Nosotros tuvimos muchas disidencias. La principal que tuvimos fue en diciembre del 19, cuando intentó modificar la ley 7722 el gobierno de Suárez. Esa diferencia no fue privada, fue pública. La hicimos pública y la discutimos de buena fe, de cara a todos los mendocinos. Después tuvimos diferencias con el tema de los proyectos nuestros en el plano docente, en donde no empezamos a compartir la política del gobierno con los docentes, que creo yo que realmente han sido despreciados por el gobierno de la provincia. La situación de la educación es muy grave. ¿Por qué despreció a los docentes este gobierno? Porque no les actualizó el sueldo, porque el tema del IT en aula les ha funcionado en forma perjudicial. Habían otros resortes para trabajar el tema del presentismo. ¿Pero usted fue crítico del IT en aula en su momento? Absolutamente, del IT en aula, del sueldo docente, de la jubilación. Le pregunto porque no lo recuerdo, fue 2016 eso. Tenemos un paquete de propuestas en el plano de la educación que planteamos hasta incluso el tema del sistema previsional docente. Claro, sí, ese es uno de sus grandes proyectos. En el cual Mendoza, lamentablemente, tiene un sistema distinto al de otras provincias y es perjudicial. Transforma al docente mendocino en un docente de segunda, comparándolo con un docente de Córdoba, Neuquén, de Buenos Aires, que tienen beneficios realmente previsionales importantes. Acá Mendoza no se atreve a dar el paso para que nuestros docentes tengan ese respaldo. Jorge, ¿va a ser candidato a gobernador? Perdón, tomo un traguito de agua. Mirá, nosotros hoy hemos constituido el frente. Hoy sabemos quiénes somos los que estamos en el frente. Podemos discutir entre los partidos. Mañana ya empiezan las reuniones, las propuestas. Y de ahí en más, lo ideal es conseguir una lista integrada. Sería lo integral para que el frente esté homogéneo y esté integrado en todos lados. Ahora, hemos dejado el mecanismo de las PASO con el sistema DON establecido en el frente por cualquier eventualidad que se pueda producir una PASO, lógicamente, dentro del mismo frente para no dividir las fuerzas respecto de pararnos frente al gobierno. Claro, entonces ha quedado establecido como un mecanismo propio del frente. Es un mecanismo que puede liberar cualquier tipo de conflicto interno de forma democrática en una PASO. Ahora, la idea de la integración me parece que debe ser la principal. Si se logra esa, me parece que tenemos que ir por ahí. Me parece interesante eso porque no todos los frentes lo tienen. Eso es algo que se decide internamente. ¿Quién propuso tener el sistema DON? Fue por consenso. Fue por consenso en donde todos, justamente con lo que había pasado en otros partidos donde se establece un régimen de minorías muy leoninos para alcanzar, para que tengan participación todos los espacios, porque sin desmerecer a ninguno, pero hay espacios más grandes, otros más chicos, otros espacios que tienen sus particularidades, para que todos puedan ser parte, establecimos el sistema DON y quedó consagrado. Sobre ese mecanismo interno se ha dicho mucho que Omar de Marquis no quiere ir a una PASO, lo han marcado, por ejemplo, referentes del Partido Verde, que ayer decidieron bajarse. Nunca estuvieron formalmente subidos, pero sí nos confiaban a nosotros. Hemos tenido conversaciones. Entre otras cosas porque supuestamente Omar de Marquis no quería ir a una PASO y ellos tienen un precandidato de gobernador que es y seguirá siendo Mario Vadillo. ¿Eso es así? ¿Omar les ha dicho soy yo en una lista única? Yo no participé de esas reuniones con el Partido Verde en forma institucional. Sí he hablado con algunos dirigentes del Partido Verde, a quienes los considero y los respeto mucho y tengo incluso afecto con ellos, pero no participé de esas reuniones. No me extrañó, Julián, de que no participen del Frente porque con el antecedente de lo que pasó en San Carlos, que tampoco participaron del Frente, ya había un antecedente de que hablaba de que ellos iban a tener su propio candidato y demás. O sea que yo siempre pensé que iba a pasar lo mismo a nivel provincial, incluso se los decía a ellos cuando ocasionalmente me los encontraba. Y bueno, y resultó así. Está bien, pero me gambetió, no sé si queriendo, o porque yo le hice una pregunta doble. De Marquis, ¿es cierto que no quiere ir a una paso contra nadie? No, 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 él lógicamente que es de la idea de obtener una integración en toda la provincia, pero en ningún momento, desde el momento que ha firmado el tema del sistema DON para las PASO, o sea, siempre está el sistema de solucionar conflictos, que espero que no los tengamos, que podamos obtener una lista integrada. Ahora, hay nombres muy fuertes en este espacio, el suyo es uno de ellos. Bueno, muchas gracias. ¿No imagina que sería bueno que haya una interna para la gobernación? ¿Le gustaría o no le gustaría que haya una interna al gobernador? Si eso fortalece el frente, Julián, me parece que sí. Si eso fortalece el frente, me parece que es bueno. ¿No está descartada esa pasión? No, 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 para nada. ¿Y no está descartado que usted sea el otro candidato? Lógicamente, ahora viendo a todos los integrantes ya definidos, porque recién ahí estaba Pablo en el móvil diciendo quiénes lo integran y demás. Ahora, ya teniendo la definición de quiénes somos, bueno, es el momento de discutir acerca de las plataformas, de los candidatos y demás. Están los nombres. Supongamos que es mañana y es esa discusión. Yo estoy acá en la mesa y soy Omar de Marcos, usted es Diffonso. Y la mesa dice, mira, acá es oportuno que tengamos una PASO para abrir más, para movilizar más gente y demás. Y bueno, si hay que dar la PASO, creo que hay que darla. ¿Y usted estaría en condiciones o con intenciones de ser esa contrapartida, de ser el rival de Omar de Marcos en una interna? No como rival, porque de hecho nos hemos propuesto establecer una nueva alternativa para los mendocinos, sino para, si eso contribuye a fortalecer el frente, por supuesto que sería. Yo veía eso, ser adversarios en la PASO, nada más. Sí, 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 por supuesto que se puede dar. ¿Y ser el candidato a vicegobernador de él? Bueno, si la mesa y los que constituyen el frente llegan a esa, digamos, para uno sería una altísima responsabilidad y un altísimo orgullo, por supuesto que lo sería, sí. O sea, sería un altísimo orgullo ser el vicegobernador de Demarkey. Sí, o ir a una PASO también. Sí, sí. Me cuesta creer que a estas alturas no se haya hablado de cómo se van a integrar en esos lugares, porque Omar quiere ser gobernador, de hecho en gran medida es por lo cual hizo todo esto, y otros tendrán sus aspiraciones también. En las intendencias pasa lo mismo. Hemos hablado mucho del tema de departamento por departamento, y la verdad que hay gente proveniente de fuerzas políticas, hay gente independiente que ha dicho, no solo este año quiero presentar una propuesta, quiero ser protagonista, quiero poner mi nombre, quiero poner en la campaña. O sea, que van a ser candidatos gente que no proviene de la política en varios departamentos. ¿Qué candidato nos puede ir anticipando? Cuando lo confirmen se los digo, pero les puedo asegurar que van a ver de eso. Ya sabemos que morir ya es en San Carlos, por supuesto. Sí, es médico pediatra. Sí, por supuesto, y músico, ¿no? Ex-enano verde. Ex-enano verde. Tienen internas en Maipú, porque tienen dos candidatos, por lo menos el frente hasta como lo conocíamos hasta hoy, ahora ha cambiado, ¿no es cierto? ¿A qué frente te referís? El frente del que estamos hablando, el de los libertarios con el PDE. Sí, ellos están participando como... Ellos están participando de otra manera. No está el frente hoy provincial. No es el mismo. Están participando ellos. Pero están todos los partidos que hoy están adentro de su frente. Sí, tengo entendido que tienen dos candidatos, sí. Bien, y en los otros que aparecen, empresarios... Aparecen empresarios, aparecen deportistas, aparecen profesionales... ¿Dónde? Sí, no te lo puedo decir ahora. Gran Mendoza... Porque le hemos hecho algún planteo de que se involucre más, porque nos está dando una mano en varias propuestas. ¿Ex-futbolista? Le estamos diciendo, no exactamente futbolista, pero si ya te digo el deporte, lo vas a sacar. Ok. Que nos dé una mano participando también, porque tiene muchas ganas, está muy activo, así que vamos a ver. Jorge, ahí voy, yo sé que lo van a preguntar eso. ¿Se han sentado a hablar de minería? Esto es un tema muy serio. Se ha hablado en la campaña, y sabemos cuál es su postura respecto a la minería metalífera. ¿Se han sentado en este frente a discutir qué vamos a hacer y qué vamos a decir sobre la minería? Jorge, nosotros en el tema de minería tenemos una postura histórica y que es irrenunciable, que es el cuidado del agua y la defensa de la ley 7722. Lo que hemos hablado con los principales referentes, me refiero a Omar, hemos hablado puntualmente que se puede hacer minería respetando la ley 7722, sin necesidad de modificar la ley 7722, como intentó hacer Suárez. Bien, o sea, no están de acuerdo con tocar la ley para nada. Para nada. ¿En ningún momento? Para nada. ¿Y qué opina de que Demarqui, compañero ahora de usted, haya dicho eso es solamente un número? Como bien señaló el partido ahora. No, pero no sé en qué contexto lo dijo. Yo creo que sí hay una intención del gobierno de focalizar de focalizar y subrayar algún tipo de diferencias en este frente por ese lado y la verdad es que quien fue, quien intentó modificar la ley claramente fue el gobierno actual y hoy está intentando instalar una discusión en ese punto para que no se hable de la inseguridad, para que no se hable de los sueldos, para que no se hable... Pero usted era parte de ese gobierno. Sí, pero me peleé con ellos justamente por eso. Sí, bueno, pero permaneció con ellos hasta hoy. Porque vino la pandemia, vino la pandemia. Pasó lo de la 7722 y a los meses vino la pandemia y ahí creo que responsablemente decidimos ayudar en lo que fue la emergencia sanitaria, la emergencia económica, presupuesto, rollover. Todas las herramientas que necesitaba el gobierno, nosotros se las dimos. Y lamentablemente lo que ha fallado es la gestión. ¿Y qué pasa si vuelve a ocurrir, si usted es parte de una coalición que otra vez quiere tocar la 7722, sea en la forma que sea que la modifique? Porque, por ejemplo, puede haber una ley de zonificación, puede haber una ley que, o mejor dicho, algo que cambie una sustancia en particular. Yo creo, Julián, que acá lo que hay que hacer es no transformar este tema en una guerra. Acá hay que hacer, lógicamente, que se puede desempeñar una actividad pero tiene que ser con controles. ¿Qué es lo que establece la ley 7722? Y quedó clara la demostración de que hay proyectos que pueden avanzar en el marco de la 7722. Seguro que ese es el camino. Los organismos de control tienen que adecuarse a lo que establece la ley 7722 y adecuándonos y respaldándonos en esa ley no vamos a tener conflicto. O sea, no hay solo ni el más mínimo cambio. Que alguien diga, esta sustancia la podríamos ver si la sacamos del artículo. Y si eso ocurre, usted conoce cuál es mi posición y toda la gente la conoce también. No estoy contiendo nada. En ese sentido, nos dicen que hay gente de San Carlos que ya le ha pedido, ambientalistas que ya le han pedido reuniones para ver cuál va a ser la postura del mismo frente. ¿Se van a dar? Se va a dar, lógicamente. ¿Pero es verdad? ¿Le hablaron para esto? Sí, sí. No solo de San Carlos, de la asamblea de Guaymallén también y de la asamblea de Maipú. ¿Y cuándo se va a juntar con ellos? Me voy a juntar esta semana. No nos hemos juntado ayer o el día de hoy porque hemos tenido este tema de la presentación, pero nos vamos a juntar a conversar. Los conozco, los conozco y los respeto. Bien. Y les ha dado una respuesta. Y muchos no me han acompañado electoralmente en otras oportunidades. Tienen participación política en otros espacios y los respeto mucho. Pero hemos estado juntos en este tema. Si ganan, ¿qué va a hacer este gobierno con la plata de Portesuelo del Viento, por ejemplo? Yo creo que acá tienen que darle una gran participación a los mendocinos y Mendoza tiene que generar empleo. Todo lo que le está faltando. No puede ser que tengamos 1.100 millones asignados y las cuotas estén girando mensual o cada 45 días. Trimestral. Cada 90 días y no la hayan implementado. ¿Pero de quién es culpa? Realmente. Yo creo que ha habido una mala gestión del gobierno. ¿En qué sentido? En no sentarse a dar una resolución a este tema. Este tema tendría que estar resuelto. Tenemos la plata depositada y tenemos un desempleo que es galopante. Más grande el promedio de desempleo de Mendoza del que tiene el conurbano bonaerense o el que tiene el ritmo, la media del país. O sea, ¿usaría esa plata para...? Generar empleo, sin duda. ¿De qué manera? En distintas alternativas, pero eso tiene que usarse para generar empleo y que quede infraestructura. Mendoza. Mendoza tiene... ha caído mucho. Sí, pero vamos a un punto más técnico. Esa plata no se puede hoy por hoy usar para otra cosa que no sean obras hídricas de generación hidroeléctrica. Es de hecho el gran corsé que tiene este gobierno provincial. Y usted nos dice, lo gestionaron mal. ¿Qué hicieron mal? Yo creo que hicieron mal no sentarse con el gobierno nacional a resolver. Primero el tema portazuelo. Pero ellos dicen que el gobierno nacional les decía, mirá, me voy a sentar con vos. Bueno, es que tomaron una postura de victimización. De decir, no, no nos quieren, no nos dan nada, no hacemos nada y los mendocinos al medio no conseguían nada. Hay otros gobiernos, incluso del gobierno radical, que se han plantado frente al gobierno nacional, como el doctor Yaver en su momento, o el mismo licenciado Bordón, en la época de él que se plantaba ante Menem, negociaba, acordaba y hacían las cosas. Hoy en día ni una cosa ni la otra. Lamentablemente, para mí fue una gran desilusión el gobierno de Rodolfo Suárez. O sea, se victimizaron y terminaron, de alguna manera, rifándose muchos de los beneficios que hubiera tenido que usar esa plata. Totalmente, totalmente. Bueno, aparte, recordemos que esa plata está ahí quieta, no está invertida en nada, se está depreciando con la inversión en dólares. Y la desocupación es la más alta en muchísimos años. Eso no se puede entender, eso es mala gestión, lamentablemente. ¿Lo habló alguna vez con Suárez o con Cornejo? Con Cornejo no lo he hablado, porque, bueno, él no estaba en la provincia. Lo hablé con Suárez en su momento, cuando se planteó la discusión de la 77-22. ¿Qué tenía que ver Puerto Suárez con la 77? Él tenía, no, no, en cuanto al empleo, la generación de empleo. Ah, no, no, yo decía lo de la plata, lo de ustedes. A ver, tenés el 50% de la capacidad instalada de la industria trabajando. ¿Eso por qué lo que? No lo viste eso. Los caminos rurales son intransitables, vialidad provincial, los abandonados, no pueden sacar la producción, los productores. Dos cortitas y voy a la mesa con las chicas. ¿Usted se lleva mejor con Suárez o con Cornejo? No, con ninguno de los dos ahora. La verdad que con Cornejo nunca tuvimos amistad, digamos, siempre llegamos a compartir un espacio político y no teníamos amistad. A Suárez lo conocía de un tiempo anterior, desde la consulta en San Carlos, y tenía más expectativas con el de tener un buen trato y que si era un buen gobierno, porque lo conocía de antes, desde el lado del pueblo, ¿no? Y lamentablemente no, fue una desilusión. Sí, fue una desilusión. Suárez lo desilusionó como un coronante. Sí, sí, totalmente. Y después despreció al pueblo de San Carlos, ¿no? No ha ido nunca. Una vez creo que ha ido, en cuatro años. ¿Una sola vez? ¿En cuatro años? Y al intendente Escanio no le apoyó con obras. Realmente después lo que pasó de la 77-22 le echó la culpa prácticamente cuando era una movida sentida por el pueblo. Última, y vamos con las chicas que tienen mucho para preguntarle. Este Frente Nuevo que se ha armado y del cual usted es parte, ¿podría tener tres candidatos a la presidencia? Porque si aparecen los libertarios bancando a Miley, tenés uno. Aparece un masista como Jorge de Ifonso, bancando quizás a Sergio Massa, posible candidato a la presidencia. Y Omar de Marquín no ha soltado su vínculo con Horacio Rodríguez Larreta. ¿Es normal que un frente tenga tres candidatos de tres espacios distintos, ni siquiera de una paso a la presidencia? Lo primero que hablamos cuando nos sentamos a constituir el frente es que este es un frente mendocino. Podemos tener una visión distinta a nivel nacional y demás, pero la agenda de Mendoza tiene que ser priorizada a lo de la nación. Y en ese punto nos hemos parado firme y así va a ser, ¿no? O sea, puede haber una pequeña guerrita ahí de quien quiera mire y quien en la masa. En el PJ hay gente, dirigentes importantes del radicalismo que están participando, gente del PDE y los libertarios que están trabajando con Miley. Y bueno, eso será en la elección nacional que los mendocinos elijan el presidente, pero hoy van a tener que elegir gobernador. Yo no me imagino a los libertarios en un acto en Mendoza de Massa ni de Arreta. No, en absoluto. Yo tampoco. ¿A usted no va a ir a un acto de Miley? No voy a ir a los actos nacionales. No, pero si viene Sergio Massa, que ha sido alguien cercano a usted. A ver, está buena la pregunta, Julián. Con Sergio Massa lo conozco, tengo buena relación, pero políticamente está claro que él está en el frente de todos, el ministro de Economía de la Nación, y yo me interesa el tema de Mendoza. O sea, no estoy en el frente de todos, sino estarían trabajando en el PJ, cosa que no fue así desde que él volvió al PJ, ¿no? Bien, y perdón, me copé con esto. ¿Le gustaría un Miley presidente? Yo creo que muchos mendocinos y muchos argentinos lo están pensando. Pero yo le pregunto a usted, no a los argentinos. No te extrañe. ¿Le gustaría que alguien con esas ideas llegue a la presidencia? Va a llegar el que llegue, ¿sabes qué me gustaría? Pero no me contesta. Te lo voy a contestar. Me gustaría que el que llegue tenga respaldo de la gente y los demás lo ayuden. Pero le gustaría... Que no le pongan palo en las ruedas. ¿Pero le gustaría alguien con esas ideas en la Casa Rosada? La verdad que no sé. No sé. Lo van a resolver los argentinos. Y creo que hay muchos que están pensando en votarlo. Rosana Villegas, Agustina Feadino. Jorge, ¿por qué cree que no pudieron finalmente cerrar con el Partido Justicialista? O con al menos una parte del Partido Justicialista. Porque nos consta que hubo reuniones, que hubo acercamientos. La semana pasada se habló muy fuerte de la posibilidad de que un posible compañero de Fórmula de Omar Demarchi fuera un peronista. Pero finalmente no termina sucediendo. Creo que no me quiero inmiscuir en los problemas de otros partidos. Pero creo que el PJ se tiene que dar su discusión, hacer su análisis y plantar sus candidatos con sus propuestas. Pero sí, no le niego de que van a haber muchos justicialistas ayudando la Unión Mendocina que hemos hecho hoy. Bueno, hay muchos que hablan, obviamente que no lo salen a decir públicamente, pero sí hablan de cierta militancia apoyando el frente de ustedes y no tal vez el frente elegí. ¿A ustedes también les ha llegado esa versión y les consta que eso vaya a suceder? Y nos lo dicen en los departamentos. Mucha gente, pero no solo del justicialismo, nos dice, mirá, yo no voy a dejar de ser justicialista, pero en esta elección los voy a votar ustedes. Porque quiero cambiar y sé que ustedes pueden hacer el cambio que no va a poder hacer el PJ. Lo que no implica estrictamente una militancia, pero sí acompañarlos con el voto en la PASO. Sí, sí. Eso sí lo he escuchado. Ahora, Jorge, ¿creen que eso será un voto útil? Hoy, digo, pensando en esta conjunción, por no decirla todavía mezcla quizá de tantos referentes y de distintos partidos, ¿creen que ustedes pueden llegar a captar ese voto útil, supongamos, de alguien, de un peronista que no se siente representado por los candidatos que conocemos hasta hoy y por algún desencantado de cambio a Mendoza del radicalismo? ¿Los votaría a ustedes ese voto útil? Sí, yo creo que se puede dar eso, que puede evaluar el voto útil, se ha dado en otras elecciones y ha funcionado cuando el ciudadano elige, porque en realidad opta entre las opciones que tiene y dentro de las opciones que tiene, opta por una y define, creo que muchos teniendo esa visión del voto útil, lo del voto, creo que el voto partidario, el voto, la gente no vota ya partidos, vota personas, vota ideas, no vota un partido como era antes, ¿no? Pero bueno, en el frente, este nuevo frente, hay muchas ideas que confluyen, digamos. Sí, pero hay una que es el factor común. ¿Cuál? Sí, priorizar Mendoza. Mendoza. Ya, claramente ese va a ser el eslogan. 100% Mendoza. Le preguntaba también porque veíamos que en esa larga lista de partidos y expresiones, agrupaciones políticas, aparece un UCR futuro con Jorge Palero. Y usted decía recién, hay muchos radicales que van a... ¿Quién más, por ejemplo? ¿Qué otro radical de nombre puede haberse sumado a eso? Hay afiliados y dirigentes radicales en varios departamentos que nos van a acompañar. Le pregunto porque también trascendió en algún momento que ustedes tenían reuniones o algún sector de ustedes del frente tenía reuniones, por ejemplo, con el intendente de acá de Las Heras, con Daniel Orozco. ¿Hubo alguna chance de que eso se pudiera sumar o no? Mira, a Daniel Orozco lo conozco, hemos sido intendente junto a un periodo, ha sido uno de los mejores intendentes que creo que ha tenido Las Heras y ha sido víctima de la interna de radicalismo que fueron y le complicaron el gobierno. Realmente, es mi posición, mi visión desde lo personal. ¿Pero te cree que se metieron...? Uno de los mejores intendentes de Las Heras, que su mismo partido fue a complicarle la gestión. Valoro la gestión de Orozco, no sé qué va a hacer en lo político, pero valoro la gestión de Orozco. Pero qué fuerte eso, el propio radicalismo le se metió a minarle. El propio radicalismo le ha complicado la gestión. ¿Pero cómo? ¿Con qué, por ejemplo? Y últimamente, con todo el ruido, me parece que ahí es donde se haga... Porque en definitiva, los que intentaron ser candidatos, ahora entendemos que siguen dos en carrera, formaban parte del mismo gabinete de Daniel Orozco. ¿Del mismo equipo? Claro, pero por líneas provinciales, que unos respondían a un sector, otros a otro. Dice que la cúpula del radicalismo se fue metiendo en esa interna. Estos son los momentos en los que tenés que discutir los frentes y lo demás. Este momento, porque tenés las fechas estipuladas y después vendrá la discusión por los candidatos. Pero pasado esto, los que están en gestión tienen que gestionar. Y cuando se mete la política en la gestión, el que paga los platos rotos es la gente. A mí me da más error de Orozco que error de los demás, si usted dice que en este momento tiene que gestionar. Yo viéndolo, lo veía que venía muy bien, un muy buen intendente, uno de los mejores. Pero me dio la impresión de que el mismo partido lo complicó. ¿Y hubo reuniones? Lo hablo con total... Por supuesto. No he hablado de lo político con él. Rosana le preguntaba por encuentros. ¿Hubo reuniones con Orozco? No, no, en lo político no. Sí, desde el afecto, desde la amistad, pero no en este... No en el marco de que vayamos juntos por este lado. ¿No estará su situación en lo político? Sí, subrayo esto que les dije recién. Bueno, yo le hago las últimas mías, no sé si las chicas quieren cerrar. Yo le hago dos cortitas. Se partió el bloque PRO en la legislatura, en senadores, en diputados, en teoría, por ahora no. Habrá que ver qué pasa más adelante. Si en diputados se rompiera, ¿podría haber un nuevo bloque con esa gente del PRO que le responde a Omar Demarqui? ¿Y usted, por ejemplo? Puede ser. ¿Se ha hablado? No lo hemos hablado, quizá va a ser materia de diálogo a partir de mañana, pero eso no está hablado. De todas formas, los bloques y la idea en la legislatura es que cuando tengamos un proyecto que sea necesario lo vamos a acompañar, pero vamos a marcar todo esto que estamos viendo que Mendoza necesita cambiar. Le abre la puerta a que se bloquee. No, sería clave eso que está marcando Julián, porque cuando el interbloque Cambia Mendoza se parte y la gente del PRO se va por un lado, y si usted se suma o su sector de Unión Popular se sumara a la gente del PRO, el número es distinto. Y pueden incluso bochar algunos proyectos que también pueda llevar adelante el oficialismo, el gobierno. Lo hicimos con la reforma de la corte, sin pertenecer a un interbloque, lo hicimos con un trabajo en conjunto, que hicimos ese trabajo con Demarqui. Usted estaba en esa comisión. Exactamente, soy presidente de esa comisión, y lo trabajamos con Demarqui y sus asesores y salió bien. Última. Una muy cortita. Dice Guillermo Lizalda en Twitter, ¿Respeto a Jorge Difonso, sería importante que dé nombres de qué peronistas lo acompañan? Usted nombró recién, ¿peronistas? Guillermo es un muy buen elemento. Y lo respeto mucho. Ahí está dentro. Pero está dentro del frente de ustedes. No, no, no ha firmado como partido, nada, pero lo respeto mucho como dirigente. Le mando un saludo grande y seguramente lo vamos a ver en estos días. Caramba, intercambio de elogios. No, y seguramente lo vamos a ver en estos días. Sí, seguramente lo vamos a ver. Conoce mucho, además de la parte técnica, una persona muy formada. Pero él le preguntaba en Twitter qué otros peronistas ya están adentro. No, no, yo he dicho dirigentes, no he dicho partidos, ni nada. Los partidos que están son los que figuran ahí. Usted estaba con uno que estaba a punto de cerrar o no cerrar del sur, Abus. Proyecto Sur. Sí. Terminó cerrando Proyecto Sur, no sé si tiene ese dato. Que es el partido justamente del sur provincial. Ha llegado los Félix, no necesariamente de Miriomar, pero estaba ahí, al menos con el frente elegí, no firmaron. No sé si finalmente terminaron. No, no tengo conocimiento. Eso nos lo va a contestar Gerardi entonces en un ratito. Jorge Andrés Difonso, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Si pudiera llevarse a uno de Cambia Mendoza que le quedó adentro y dice, me lo quiero traer conmigo, ¿cuál sería? De Cambia Mendoza, no sé, me agarrá frío. No sé. ¿Ningún nombre? No, no sé. Uno que diga, este hubiera sido valioso para traérselo. No, hay varios. Ah, bien. Hay varios. No me va a nombrar uno solo. Pero los que han conducido, evidentemente no. No me va a nombrar uno solo.